Buenas noches, queridos televidentes, muy buenas noches. Sí, fueron siete horas aproximadamente de primero un control de detención y luego de una audiencia de formalización de cargo. Lo que imputó particularmente el Ministerio Público para estas dos personas es fraude al fisco. Son tres delitos de fraude al fisco por los tres convenios que han sido cuestionados en este denominado caso convenios. El caso madre de la corrupción que luego se fue extendiendo no solo en Seremia sino también en gobernaciones regionales. Hay que decir que el Ministerio Público pidió inmediatamente al finalizar la audiencia prisión preventiva por la cuantía que significan los delitos pero también porque pueden ser peligro para la seguridad del país. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, mañana se va a resolver. Por eso se amplió el control de detención y la formalización de cargos. Ahora, cuando se desarrollaron las ideas con la Fiscalía Regional particularmente aquí en Antofagasta surgieron dos datos que son muy relevantes de los que vamos a ampliar. El primero, no se descarta para nada la posibilidad de desaforar a la diputada Catalina Pérez si es necesario y tampoco pedir colaboración al Presidente de la República en la otra lista, la de omisión de información por el caso convenio. De todo esto, evidentemente, que vamos a comenzar a desarrollar una vez que volvamos porque pronto comienza la franja electoral. Así es, Alfonso, y además queremos anticiparle que también en esta cobertura que hacemos a estos hechos informativos, luego vamos a entregar algunos antecedentes. Ya lo decíamos ayer y tú lo mostraba junto a Alfonso cuando estaba aquí en el estudio, acceso a la carpeta investigativa que hoy día también da cuenta de otros antecedentes que son muy relevantes como conversación que se tuvieron. Claro que sí. Por ahora vamos a la franja electoral.